Hola pandillas. Hola mis queridas pandillas, estamos realmente muy felices por estar otro día más aquí con ustedes. El día de hoy nos dirigimos a un restaurante a celebrar el cumpleaños del papá de Paula. Es un examen para ver cuánto conoces a tu papá. ¿Qué edad cumple? Simplemente, es la única pregunta. Cumple 60. ¿Sesenta? ¿Segurísima? Tú tampoco lo sabes. ¿Mi papá? ¿Es su cumpleaños hoy acaso? No. Pandillas, entonces hoy 11 de febrero del 2019, la trucha y yo cumplimos 7 años de habernos hecho noviecitos. Hoy nos hicimos noviecitos, hace 7 años. ¿Qué? ¿No tienes nada que decir? No, es que me quedé sorprendido, neta. Es 11 de febrero hoy. Todavía recuerdo ese momento en el cual le dije a Paola, Paola hermosa, preciosa, te amo y escuché los grillos de atrás y no respondió nada. Algunos meses después ya dijo que me amaba también, pero en ese momento dijo que nada, dijo nada. Y después me gané su corazón y ya me dijo te amo. ¿Dos semanas después? Sí, yo sé, yo sé, me ganaron las hormonas. Pero ese día le dije ¿Quieres ser mi novia? Y eso se dijo sí. Y entonces ahí comenzó esa historia de amor llamada Amor Eterno. Y bueno, ahí primero estuvimos en mi casa y escuché con mi amor, ¿te acuerdas? Sí. Fue la primera vez que fuiste en mi casa también. Ese día fue muy incómodo para mí. Me llevó luego a su casa y conocí a su familia y así, y fue como que, uy, estaba muy apenado. Yo te pregunté, amor, ¿me quieres acompañar? Sí, pero yo pensé que se acompañara a recoger algo e irnos, pero no, Paola me invitó a comer con su familia, me senté en el sillón y así. Estuvo chido, pero me dio mucha pena. ¿Este es tu papá? El cumpleañero. Felicidades, señor. Muchas felicidades. Vengase para acá. ¿Cuántos años cumple? Porque Paola no sabe. 20. ¿20? Sí, se ve como de 23. ¡Aquaterra! ¡Aquí! ¡Mitada de 30 años! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Que le muerda! Todas las hijas molestando al papá para que le muerda a Forza aquí en paz, se lo dejen en paz ya. Te iba a dar una foto en la búsqueda, no, por favor. Te lo van a avisar, está todo listo. ¿Te gusta hacerme así? Ahí te gusta que te hagan, ¿no? ¿Te relaja? ¿Te ponen coqueta o te relaja? Me relaja y me da frío. Pandillas, algo que no les había contado es que cuando estábamos de vacaciones ahí por Cozumel, un día estábamos viendo el atardecer y pues estaban poniendo música agradable y Puchis me dijo, ¿Te apuestas 5 mil dólares? ¿Dólares ahora? A que no sabes quién es el que canta esa canción. Le apasé 5 mil pesos, pero yo dije, ay, Pablo no lo vas a ver, pero te lo juro que no vas a ver. Yo le dije, es Red Hot Chili Peppers, Puchis, y ahora me debes 5 mil dólares. Págalo. Pero no te los voy a pagar. ¿Por qué? Porque las apuestas son malas, Puchis. No. Es malo costar, no queremos darles ese ejemplo a las pandillas y por ese motivo, no porque no se cumplía apuestas, por ese motivo simple no te voy a pagar nada. Como ustedes saben, pandillas, apenas me tuve que regresar de emergencia y tuve que usar el coche de la trucha, cosa que nunca hago, y no me di cuenta que se le hizo un chipotazo llanta. Pásame esa cámara. Fin de comunicado. Pásame esa cámara. Estaba esperando a Paola ya para encontrarme con ella, y de repente agarra a Paola y me dice, oye, está marcando algo de la llanta, y yo le dije, pues chécalo, párate y chécale, y no vio nada. Ya llegando a la casa dije, no voy a checar ahorita porque me va a dar el infarto, mejor al otro día con luz. Salgo, y la llanta tenía un hoyo de que le pasó como una banqueta, y por otro lado le dio al rin, amigos, traió el rin de la Fénix, la neta, muy cañón, y dije, como que me indigné. Ay, pero se le echa salivita y ya. Que salivita ni que nada. Me indigné mucho, amigos, en el momento dije, ay, Paola, ¿por qué? No manches, nunca voy a poder usar el carro, porque si no es una cosa, es otra cosa. Todo es yo. Sí, y ahorita el carro está en el taller, le llamamos al seguro, entró eso al seguro, y ya. Ya, porque le da la RC a Puchis, o sea, primero le da el enojo, pero después le da la RC. Y ya, pandillas, vamos a regresar con todos los videos, también le voy a echar muchas ganas al canal, y estamos muy felices, ¿verdad, Gordo? Sí, aunque ya ahorita que me acordé del carro, ya no tanto. Pandillas, ya nos cambiamos de plaza y justamente nos regañaron por grabar, pero mira el coro. Realmente no se puede grabar dentro de una plaza, ¿o sí? Alguien que sepa de esto, porque siempre hemos tenido problemas aquí en Cuernavaca, en el DF casi no, una que otra vez sí, y en Estados Unidos nunca de grabar, nunca. En Estados Unidos, entre más grabemos, ellos sí graban, graban. Sí, sí, sí. Ajá, y aquí, se ponen bien acá, estamos aquí ganándonos el pan de cada día, amigos, tratando de compartir nuestro día a día, tratando de compartirles, en donde nos movemos con el pez en el agua y así, y de repente no pueden grabar. Otra autoridad me acaba de echar el ojo, ya viene para acá, vamos a girar, gira aquí a la izquierda, ahí viene, viene atrás, viene atrás. La Pupis hace rato no se acabó su salmón y se lo acabó su familia, porque no le gustó mucho a ella, a todos les encantó, pero ya saben cómo es ella especialita, a mí me gustó mucho mi comida y así. Venimos ahorita que Puchis echa uno de sus platillos favoritos, que es... Las alitas. Seen calientísimas, seen deliciosísimas. Y miren lo que está tomando las Puchis, que es para relajar un poquillo. Es la medicina para el alma de Puchis, pero ibas a decir algo. Es privado. Amigos, en mi Twitter pregunté que si alguien sabe realmente si se puede grabar o no dentro de una plaza comercial, y bueno, estas fueron sus respuestas. El Patito Juan dice, depende de las políticas del comercial, en algunos lados les vale, otros son estrictos. Yessel dice, no sé, pero está el apoyo aquí de Yessel. Después dice Rafael, que no hay ningún reglamento que diga eso, dado que es un espacio público, menos que en el reglamento propio de la plaza comercial lo tenga. En todo caso, habría que preguntar. Después responde Nick Ramos, que depende Puchis, para qué uso le dé sus grabaciones, ¿no? Y está súper chido, amigos, que en el Twitter interactuemos para estar todos bien conectados y así. Apenas una personita muy especial se ofendió mucho por un acto que hice, realmente me odió, realmente se enojó mucho conmigo. Y lo dijo a todos. Y se lo contó a todo el mundo, hizo realmente un alboroto por un acto que yo hice de una manera bastante, pues, inocente. Lo hizo porque yo dije, pues así últimamente la moda es que las mujeres tengan unas cejas gruesas, unos labios muy rojos y grandes. Y me dije, pues voy a hacer esta obra de arte de la actualidad, ¿no? Y entonces ya lo hice, me fui y tiempo después apareció este material que me compromete bastante. Realmente es un material que me deja muy mal parado, amigos. Entonces, pues, esto pasó con esa persona que me amaba y en este punto yo no sé si lo sigue haciendo. Ya no la he visto, no la he encarado. No he estado frente a frente para pedirle una disculpa sincera por mis actos tan viles. ¿La puchis? Sí. Corren los videos que grabaste, puchis. ¡Prrrr! Me pinto feo la muñequita. ¿Cuál? Me voy a enseñar. Mira. ¿Quién la pintó así? Sergio. Mira. No, la pintó Zoe. No, no. Vi. La pintó Sergio. Mira por la pintó. Luego yo me enojé. ¿Tú siempre estás enojada? Sí. Mira. ¿Quién la pintó feo? ¿Quién la pintó? Sergio la pintó feo su cara. Y bueno, una vez vista la evidencia, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que hizo una princesa nueva. Exactamente, porque, o sea, no podemos estar con la moda pasada si ya lo que está usando en este momento. Así que yo creo que merezco una disculpa, no al contrario. ¿Qué opinas tú, puchis? Yo opino que dejaste muy indignada a mi sobrina. A las dos, ¿verdad? A las dos, así. No, yo no fui. Aparte, porque estábamos jugando y yo le decía a una sobrina que se llama Zoe. Le decía, fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué pasó ella? No, no, yo no fui. Me gustó eso que me defendiera, puchis, pero bueno. Ay, fíjense. ¿Qué va a ser así? Lo acepto y pues vamos a ver qué pasa cuando ya vea cara a cara a Carlita. Vamos a ver si realmente me merezco el perdón o si erré. Yo creo que le abrí los ojos a un mundo actual de la belleza. Cejas pobladas, bocas grandes y rojas. Puchis me mandó este meme y quiero decirles que esto define mi infancia, ¿sabes? ¿Ustedes conocen la emulsión Scott o esta cosa? Sabía asqueroso a pescado, ya luego le pusieron saborcitos, pero a mí me tocó. Uy, un pandilla. Está hermoso. A mí me tocó, amigos, cuando esto tenía sabor a pescado. Me daba mi mamá esto que se llama emulsión Scott. Y para mí era terrible, me daba un asco, pero ella decía que era súper nutritivo. Por otro lado, después de tomarlo, la comida me sabía bien fea, amor. Y chequen eso, dice, levante la mano a quien lo torturaron con esto. E igual no mide más de 1,60. Mide un poquito más, pero pues algo así, amigos. Y esto define totalmente mi infancia. Y chequen, se lo mandaba a mi familia y a mi mamá. Le dije, Maribel, tú me atormentabas con esto. Y pone, si no, me dirías 1,30. Sí, le dirías 1,30. ¿Sí? ¿Sí me sirvió? Sí, te daría visitas. Ay, Pupis, todos estos. Pupis, nuestra pesera es muy chiquita. Máximo puede tener entre 3 y 4 pesas. Tenemos 3, ya no podemos tener todos estos. Es imposible, amor. Están chiquitos, pero van a crecer. O sea, estos se convierten con el que tenemos, que es de ese tamaño más o menos, el negro Firi. Todos ustedes. Aparte, amor, al final yo acabo limpiándolo. No es cierto. Junto contigo, los dos. Bueno. Pero pues, oye. ¿Pues esos son hijos de los dos? ¿Así vas a decir cuando tengamos hijos? No, ahí no. Es tu hijo, tú cuídalo. Me tiene, me tiene, ok, tiene razón. Como pueden ver, el día de hoy ha sido de ir a comer, a festejar el cumpleaños del papá de Paola. Señor, muchas felicidades. Es neta que usted siempre me trata exquisitamente. Es un caballero conmigo, gracias. Me invita a carne. Siempre está como, Sergio, ¿quieres ahora comer eso? Sergio. Y eso neta se agradece. Y de allá para acá y de allá. Y bueno, después fuimos por ahí a comer alitas, una cervecita. Y ahorita estamos viendo cosas aquí, pezunas y así. Pero este día es relax. Ando buscando desde hace mucho tiempo unos lentes. Porque pues la grabación va aumentando y así. Y ahorita quisiera tener unos lentes como circulares negros, pero no los he encontrado totalmente. No manches, estos están rarísimos. ¿Ya vieron? Miren sus dibujos que tienen. A ver, háganse para acá, amigo. Chequen esto. Estos, yo sé que son muy agresivos. A mí me gusta. Es como que tienen flojera. Ay, quiero. O sea, ya sé. Tengo una idea. Vamos a comprar la pecera grande. Compramos muchos peces. Y en la pecera chiquita ponemos muchos peces. Pero ya cuando nos cambiemos de casa, ¿no? Ay. Sí, amigos. Estamos a punto de mudarnos a un lugar más pequeño. Porque nuestra casa en la que vivimos actualmente es muy grande, muy grande. Y tenemos varios cuartos desocupados. Hay cuartos donde nada más los ocupamos de bodega y así. Entonces queremos irnos a una casa más chiquita. Y decorarla muy bonito para tener varios pasos de grabación. Porque aquí nos sobra mucho espacio y tenemos mucho relajo. Entonces ya se va a acabar el contrato y estamos buscando eso. Vamos a empezar a buscarlo ya porque se nos fue el tiempo. Y ya tenemos que buscar un nuevo hogar. Porque si no, ¿qué haremos? ¿Dónde viviremos? Y así la cosa. Entonces ahorita, ¿para qué compramos cosas? ¿Para qué llevamos cosas hacia nuestro hogar? Si después tenemos que cambiar. A lo mejor ya instalados, ya vemos qué onda. ¿Te parece bien, Puchis? Yo creo que es lo más correcto, Puchis. Puchis, soy la voz de la razón en estas relaciones. ¿Qué? No. La voz de la razón. Amor, te juro, en la siguiente casa que estemos... Vamos a tener muchos animales. No, no, no. Una pecera muy grande. Y un pez. Y un pez. Y un gato. No, un gato no. O sea, apenas ponemos con nuestras hijas. Que neta, que se portan bárbaro. Destruyen. Corrompen. Y luego cuando salimos, obviamente no las dejamos ahí en la casa y que alguien les vaya a dar de comer. No. Contratamos a alguien que se encarga de pasearlas, divertirlas, entrenarlas y así. Y pues está medio cariñosito. Entonces ya con ellas tenemos suficiente. Cada vez que salimos así momentos largos, pagamos una pequeña fortuna. Lo vale. Cada peso lo vale porque se la pasan increíble. Ellas son como también sus vacaciones. Conviven con otros perros. Hasta tele les ponen, imagínense. Película, las ponen películas, las entrenan así. Y así. ¿A qué te refieres? Que hay unos palitos. Ajá. Un palo así, palo, palo. Y las hacen como así. Paola está bien entrenada, como pueden ver. La pucci se salió con la suya y le dijeron, sí, no importa el tamaño, con que sean de la misma especie, se dice. Ajá. O sea, pez japonés, ¿no? Sí. Entonces sí, vamos a llamar uno chiquito y el otro bonito. Pero en ese momento me quedaron tres peces chiquitos. Nada, nada, no. Me dijo, está bien así. Y me dijo, bueno. Y lo cerró. Adentro, adentro, ¿no? Ustedes saben que no se salgan aquí porque... Adentro, 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 adentro. Eso. No se salgan, adentro. Ahí están bien. Las estoy probando porque luego se pierden. Adentro, 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 adentro. Este es un examen. ¿Cuál es el protocolo para meter a los pececitos nuevos a su hogar? Nuevo también. Voy a dejar los 15 minutos. Flotando. Flotando con la bolsa para que se aclimaten y se acupen al agüita. Siguititos. Es Alvin, cerebro. Y ahora tenemos PM. Bien. Bien. ¿Y cómo se llama el otro? Celestial. Celestial. Pandillas, apenas nuestro recibo de luz nos llegó de $5,150 pesos. La verdad, me alarmé, me dio coraje y dije, ¿qué onda? No puede ser esto. Casi ni estamos. ¿Cómo es posible? Bla, bla, bla. Y bueno, me puso un tweet ahí y entonces la Comisión Federal de Electricidad nos escribió. Ya vinieron hoy a checar. Y según eso está correcto, ya ni entendí tanto. Pero la cosa es que estamos en una cosa que se llama DAC. En donde algo así nos dijo que la luz, o sea, la CFE, nos quite el subsidio. Entonces, ya de ahí ya tenemos que pagar esto. ¿Saben? Justo aquí. Se me hace una locura realmente, o sea, que se la va a armar. Y ya luego me acordé que ya nos vamos a cambiar de casa. Y dije, ah, bueno, pues ya tenemos que mudarnos de aquí. Ya para la siguiente, esperamos no pasarnos de esta cosa. Es cansado esperar a que se aclimaten los peces, ¿verdad? Les digo que si algo ves, el día de mañana vamos a empezar nuestro ciclo de actividad matutina. Iremos a correr. Chequen nada más cómo les gusta ir a caminar a correr. Nada, les enseñen y miren cómo se emocionan. ¿Ven? Pero mañana, mañana. Ah, me da mucha ternura chata. ¡Pandillas! Y miren lo que nos llegó. Algo muy bonito de mis pastelitos. O sea, de Gris. Nos mandó su libro. Que la verdad... Ay, no vean mis pantalones. Que se me cayó hace rato el salmón. Ustedes lo pudieron ver. Está súper bonito. Es de súper buena calidad. Así las hojitas. La neta, está súper chido. Porque cuando me puse a ojearlo, neta, qué buena calidad anda manejando, eh. Muchas felicidades. La neta, está bien bonito. Gris. Y, pues, saludos a Gris, a Charly y a todo su equipo. Muchas gracias. Qué bonito detalle que nos mandaras esto. Sí, de verdad. Muchas gracias. Y, pues, los hemos estado viendo. Y vimos por aquí un pastel de unicornio. Que, puchisillo, vamos a hacer próximamente. Siendo a propiedad. Sí, pero nos tienen que regar un like si quieren que hagamos este pastel de unicornio. Vamos a ver, expectativa y realidad. Apenas vi en Netflix que hay un programa que les enseñan a las personas un pastel. Y tienen que hacer el doble de ese pastel. Y entonces les quedan unas abominaciones. Vamos a ver si nosotros podemos hacerlo. Pero tienen que regarnos un like y poner aquí abajo si pastel de unicornio. Si pastel de unicornio de Gris. Y si nos sale bien en el cumpleaños de Carlita porque ella está muy emocionada y destrozada también por puchis. Se lo vamos a intentar hacer más. Tal vez nos sintieron el cambio. Pero entre Cancún y aquí hubo una fecha en que nos estuvimos grabando. Pero ya vamos a volver a grabar. Ya tengo allá unos videos para mi canal escritos. Unos videos para Amor Eterno. Y todo se va a poner muy bonito. Así que quédate con nosotros. Suscríbete. Reganan los likes. Y, pues, también nuestras redes sociales. Síguenos. Aquí están las redes. Este video no lo acaba, pero aquí están nuestras redes. Chequen, pandillas. Están todos aquí. Ese chiquito va a sufrir bullying. Hay que poner mucha atención. Ahorita Alvin le picó. Alvin, no haces así. Uy, tremenda FFK que trae ahí guacala. ¿Ya viste? Sí. Pero miren, pobrecito. Es una pulga. Es una pulga. Pero ahí le compramos la casa de Bob Esponja para que se pueda ocultar. Y sus hermanos no puedan entrar a hacerle ahí el bullying. Entonces está chido, ¿no? Vamos a estar bien al pendiente para que todo se desenvuelva chido. Pero chequen, desde que pusimos estas burbujas superpoderosas. Están bien felices ahí, como... Como que estamos todos ahí. No, sean bribones. Ah, con el dedo. Me parece que se llame Segio. ¿Segio? Sí. Se llama Segio, pues. Ya le cambiamos el nombre. Segio. Y sí, así ha sido mi vida. Siempre nano, siempre chiquito. Siempre, pues, buleado. No, no es cierto. Pandillas, en este momento me encuentro solito. Me encuentro solapas. Me encuentro aislado de puchis. Voy a juntar el video ahorita en la computadora para ver cómo vamos ahorita con la grabación y todo eso. Pero les quiero decir que estoy muy preocupado. Ya casi es 14 de febrero y todavía no tengo idea de qué regalito dan a puchis o qué sorpresa darle o no tengo un plan. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué se me ocurre, pero quiero que sea algo diferente de lo que hacemos normalmente. Porque realmente lo que importa es que ese día estemos muy unidos, estemos muy apapachosos, estemos muy besucones. La pasemos increíble lo que importa, pero, pues, siempre he chido de repente hacer algo nuevo, ir a un lugar diferente, conocer algo nuevo, no sé. Mándenme ustedes por favor a mi Instagram algunas ideitas ahí coquetas, no sé. Voy a agarrar alguna y ojalá, pues, todo salga chido. Amigos, chequen esto. Lo siguiente yo lo considero alta traición. Las bebés tienen por entendido que no se tienen que subir a la cama. Ahorita puchis se quedó dormida y chequen nada más. Chequen nada más. Cómo las voy encontrando. Cómo está esto? Ustedes tienen su camita. Ah, que por cierto está así. Con razón. Se me bajan de la camita las dos, por favor. ¿Qué hicieron a las bebés? ¿Tú las dejaste? O sea, si les dice permiso no hay problema, pero yo siento que eso es alta traición. Tenía frío. ¿Tú las dejaste? Sí, ok. Te voy a pasar, Bernarda, nada más por tus ojos de gato de Shrek que pones. Andy, ya estamos esperando al team chabuelo, a Mike y al abuelo. Chequen ahí en el elegante Mike. Parece que salió de una cirugía. Sí, parece traje quirúrgico amigo. Estamos esperando al abuelo, que quién sabe dónde ande. Llegamos nueve y media y vamos a ver la puntualidad. Bueno, es puntual todavía. Para ser Mike es puntual. Sí, sí. El abuelo siempre es puntual, ¿no? Sí, es muy puntual. Andar por ahí de ojo alegre. Ahí viene el misterioso abuelo, quién sabe dónde venga. Apareció de la nada, apareció ese callejón. Quién sabe qué estaría haciendo. Digamos que es una cita doble. No le pareció. Es que es en la cara de la foca. Es que no la han visto, de repente saca su lenguita así. Ah, sí, saca su lengua. A la foca, es que el abuelo le dice foca Bernarda. Dice que es como una foquita así. Es que le hace así Bernarda cuando se para. Todo lo demás como que se sienta así. Y tiene cara de foquita. ¿Qué onda con los comentarios del último video donde dicen que te estás ahí besuqueando con alguien? Yo me acuerdo de eso. Según te estaba atrás. Pero estaba platicando con una amiga. Pero no te estabas besando para nadie. No. Bueno, no me acuerdo. Es que una amiga de Cuernavaca nos saludó así. Pero no. No, o sea, no sé. Y como todos estábamos así como de. Ah, en nuestra onda. Cuando lo vi, dije ¿qué? ¿Qué estaba haciendo? Pero lo que se queda en Cancún. No, lo que pasa en Cancún se queda en Cancún. Oigan. Hay bendición. Hay bendición. Hay bendición. Eh, amigos. Pandillas, comemos muy rico. Esas pizzas son de mis favoritas aquí en Cuernavaca. Tú sí lo sabes. Había competencia pero ya no existen. No, ya no existen. Bueno, para mí esas son las mejores de Cuernavaca. Se llama Il Trevatore. Mike, ¿tú ya las hayas probado? Yo ya. ¿Están rica? Muy buenas. Yo tenía 6 años. Entonces yo venía desde chiquito. Ah, bueno. ¿Te gustaron a ti? Porque él no las había probado nunca. Sí, están buenas. Dices así, creo. No dije así. Pues, hasta aquí el video de hoy. Les quiero proponer. Yo sé que Puchis no están muy de acuerdo. Pero quiero ir a acampar un día. Un día, un día, un día. Bueno, a mí me gustan mis cabañitas. No, ahí te quedas conmigo. Un gambling. Ok. Con cama. ¿Jalas? 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 En la caballita. O sea, esto es en la tienda. No, vamos a ver. Ustedes en el piso como perros que son. A mí es mi sueño para hacer todo desde armar la casita, desde la fogatita, yo cocinar la secarla así. En donde, pues, sí. En los materiales. Primero hay que acampar afuera de la casa para el pueblo. No, hay que flojear y me voy a meter en la madrugada. Amigos, aquí esas redes sociales del... ¿Cómo te llamas tú? Michael Manza. Del Miguel. Del Miguel Alejandro. Ahí se las redes sociales del abuelo. Hola. Miren si vas así. ¿Sí ves? Es hola. Sí, ¿no? Este parece, pero es la posición. Ahí se las redes sociales. Espero que hayan disfrutado este video casual, pero ya regresando aquí a la rutina casera. Pero vamos a hacer cosas muy chicas para ustedes, ¿no, mi querida Puchis? Sí. Nos vamos a volver a aventar de paracaídas. Todos los pandillas. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video